Oye, ¿entonces no vas a ir a tu cita? ¿Y cómo querés que vayas si no me cierra tu pantalón? Ay, pero ponete otra cosa. Es que ese no es el problema. ¿Y qué es entonces el problema? El problema es que a mi foto de Tinder le puse Photoshop y me hice harta cintura. Y no tengo nada. Te pusiste cintura de avispas en la foto sabiendo que son un roperito. Ya sé que soy un roperito, pero por eso no quiero ir a mi cita. ¿Sabés qué? Ya me diste pena. Te voy a hacer un favor. ¿Te vas a hacer pasar por mí en mi cita? No, algo mejor. Acompáñame. Buenas tardes, amigas. Buenas tardes. Bienvenidas a Moldeate. ¿En qué le puedo ayudar? Quisiera una faja como para mi amiga que le dé una cinturina. Claro que sí, tenemos variedad de modelitos de faja, pueden ver. Ya oí, después de todo, mostrame con quién vas a salir. Ah, voy a salir con él. ¿Qué? Pero si ese es mi tío. ¡Gracias!